este vídeo se los hacemos llegar desde inglaterra y yo les voy a dar un pequeño consejo si usted tiene diarrea tiene dolor de cabeza leve fuerte esto que ven aquí es un ajo ahí ustedes pueden ver el ajo que yo he estado troceando he tomado el ajo y lo he troceado en trocitos en partes el limón este ajo está troceado en dos en un pequeño ajo ustedes esperan este ajo hervir con el limón hay que esperar que hierva durante cinco minutos o tres minutos bueno de tres a cinco minutos máximo y una vez hervido harán lo siguiente lo que ustedes ven aquí a continuación yo les cuento esto es sal yo tomo unas cuatro pizcas de sal para cada para cada vaso estos son los vasos que tengo aquí o las tazas como las quieran llamar esto que están viendo aquí es azúcar dos cucharadas de azúcar y listo esto a estos le tendríamos que echar la limonada vean la limonada bien hervidito y listo para la taza y listo y listo y la limonada y y ¡Suscríbete!